El aldejo inundaciones y decenas de damnificados a su paso por Petén, al norte de Guatemala. 50 familias, 50 familias damnificadas, que son las que tuvieron pérdidas. Y están 12 familias que tenemos albergadas aquí en lo que es en el Esculita Bilingüe, donde están los albergues. La fuerte corriente y los vientos provocaron el colapso de un puente. Las autoridades descartaron que haya víctimas mortales, aunque los vecinos reportaron un adolescente desaparecido. Según un reporte preliminar, el meteoro dejó un herido y más de 466 personas afectadas, así como 89 viviendas dañadas. La formación atmosférica ingresaba como tormenta tropical a México por el estado sureño de Tabasco. Las autoridades pronosticaban que seguiría perdiendo fuerza hasta degradarse a depresión tropical sobre Veracruz. La formación atmosférica ingresaba como tormenta tropical sobre Veracruz.